También compartimos con directivos, docentes y alumnos del Instituto de Enseñanza Privada Amanecer, el festejo del Día del Maestro. Así es, Rosana. Estamos terminando un acto muy lindo, muy alegre, con mucha asistencia de padres y de tutores, y realmente ha sido un acto muy lindo. Antes por lo menos decíamos que las seños eran como las segundas mamás. Así es. Hoy por hoy tenemos que cumplir una función muy grande. Es mucha la responsabilidad que nos transfieren los padres al cuidar a sus hijos. Hoy por hoy, más que nada cuidarles, darles seguridad, darles afecto y contención. Mientras el público del programa disfruta de las imágenes de este acto, hay muchas novedades para compartir. Sí, una principalmente que es como un regalo para nosotros que lo tuvimos justamente antes de ayer, que consiste en que dos equipos de nuestro nivel secundario del sexto año han salido primeros en la feria de microemprendimientos a nivel provincial de ciencia y tecnología organizado por la Dirección de Rentas. Hablemos de ese concurso, profesora. Bueno, nosotros nos presentamos a participar en el concurso de GR Corrientes, de microemprendimientos, y los dos proyectos que presentamos han obtenido los 10 primeros puestos. Lumiere, SRL, ha obtenido el primer puesto a nivel provincial y nos va a representar a nivel nacional en la feria de ciencia y tecnología. Y el otro proyecto, EcoWorld, también ha salido dentro de los 10 primeros premios. Me gustaría que te presentes, que le cuentes a la gente cómo elaboraste el proyecto. Bueno, yo soy Rebeca Burtman y junto con Iván representamos a una parte nomás, porque en realidad somos un grupo más grande de alumnos. Y, bueno, propusimos que comercialicemos y produzcamos paneles solares y productos derivados, porque lo veíamos como una oportunidad de negocio. ¿Se trabajó mucho para esto? Sí, fue un trabajo desde el principio del año, primero lo que es la parte teórica y luego empezamos a aplicar. Y es un trabajo de todos, es mérito de todos. Y no podemos dejar de agradecer a nuestra profesora que nos ayudó tanto y sin ella no hubiéramos llegado a esta instancia ni a este puesto. Y fue una grata, grata sorpresa, un regalo realmente, como dijo el señor Ricardo. Me gustaría también que te presentes y la conclusión del proyecto. Soy Iván Ríos y formo parte del Grupo Lumiere. Creamos este producto a través de identificar la falta de energía eléctrica, con el fin de solventar las necesidades de forma ecológica y renovable. Hay novedades para el año que viene, para las inscripciones del año que viene. Sí, las inscripciones ya están abiertas. Está vigente en este momento el periodo de reserva de vacantes para los alumnos propios. Y a partir del día 23 de septiembre se abre la inscripción para otros alumnos que quieran venir de otros colegios o de otras instituciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!